Ese va a ser Oh, 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 yeah No la disto te caes Oh, 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 yeah Aquí nadie dure nada Oh, oh, yeah No la disto te caes Oh, 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 yeah This is on fire Ah, 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 ah La materia de esta escuela es la rumba, oh, yeah Ella se revela, vamos a ver, chacar la pele Cuando saco la escuela, pa' azotarla, oh, yeah Sweet moment, teleprimone Meja a mí mi guachi con el primo Más música que suerte es de lindo Te mancho que con estas como quinto On fire Ya los huevos están hablando en mi idioma Y mi idioma Y mi idioma Se nos agradece